Lo que pasaron en el concurso, tú sabes que faltan profesores en algunos centros educativos de la provincia de la provincia de Hermanas Miraval, a nivel nacional faltan profesores y el ministerio hasta el momento no está nombrando nuevos profesores. Estos profesores pasaron el concurso de oposición y ellos incluso presentan un listado de la cantidad de profesores en las áreas que se necesitan estos profesores y no han sido nombrados y ya pasaron el concurso. Ellos dicen que van a protestar frente al magisterio en Santo Domingo. Vamos a escucharlos para seguir en la misma línea de la información con los profesores y el Ministerio de Educación. Bueno, estamos demandando al Ministerio de Educación de la República Dominicana que ejecuten esos nombramientos que nosotros como maestros nos hemos ganado en el concurso de oposición docente 2024 y que nos den respuesta rápida, clara y transparente, ya que hemos tenido un sacrificio bien grande para lograr este propósito y ya casi seis meses en espera y todavía no hay nombramiento. Y lo que más pena da es que hay muchos centros educativos con falta de docentes, de nosotros los docentes, de todas las áreas. Hay centros educativos que tienen recorte de horario porque no tienen el profesor de matemática, no tienen el de inglés, no tienen el de francés y están perdiendo tiempo porque no tienen la cantidad de profesores. Incluso ellos están protestando igual que nosotros, algo increíble. Los directores están visitando los distritos, están visitando el Ministerio de Educación para exigirle que le completen el cuadro de profesores. Y eso es un círculo de exigencia por todos los lados. Eso demuestra la incompetencia que tiene el Ministerio de Educación, que tiene la regional y los distritos, que no pueden ejecutar y hacer las cosas como tienen organizado en sus leyes y en sus estatutos. Aquí a nivel regional, la regional 07, hay un aproximado de 280 postulantes maestros que pasaron el concurso de posición en espera. A nivel nacional hay miles, a nivel nacional, porque todas las regionales también están exigiendo, no solamente algo de la regional 07, sino que a nivel nacional, en todas las regionales, están también con el mismo problema, están exigiendo al Ministerio de Educación. Y el próximo miércoles nos vamos a unir todas las regionales y vamos a visitar el Ministerio de Educación en protesta. Bueno, ahí está, ¿eh? Pero tienes razón, si hace falta profesores, ellos ya pasaron el concurso, ¿qué es lo que falta? ¿Qué esperan? Una rastrería, que viabilicen, que agilicen, que muevan para que ellos puedan conseguir su trabajo. Aquí todo es un problema en este país. Todo un problema. Cuántas cosas, ¿no?